¡Hola, hola YouTube! ¡Hola! ¿Qué tal mis queridos frio locos? Me da muchísimo gusto verlos de nuevo por aquí Espero que se encuentren muy bien Hoy les quiero platicar que Si se fijan en la barrita de reproducción del video Van a poder encontrar diferentes secciones del video Para que se pueden ir directamente al tutorial Y saltarse todo mi choro mareador O se pueden ir directamente a la parte final del video Que es la despedida o los saludos Ahí ustedes le dan click y se van rápidamente a cada sección O sea, a partir de ahora los videos están divididos por secciones Y si no, pues lo pueden ver todo seguido como siempre Pero pues ahora que tenemos todas las secciones Yo me puedo explayar en mis chorros mareadores Porque siempre, la verdad, siempre me limito En todo lo que les platico antes del video O a veces ni salgo, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy Les traigo una idea súper estética Súper tumblr Súper viscogirl No sé si lo dije bien Pero es como hacer unas geodas Son unas piedras preciosas Este, que Pues en la vida real Son así, es una piedra gris Luego la quiebras La abres y sale como con cristales De colores normalmente Acua O turquesa Lila Pero nosotros como hacemos unas artificiales O rositas también así Súper bonito Todo pastelito Bien padre Pero Pues es Difícil de encontrarlas Supongo yo La verdad nunca he buscado unas Pero son muy bonitas Y la forma en que las voy a hacer Es una manera súper fácil Que no he visto mucho He visto por ahí que hacen geodas Con huevo Con sal Con borax Bueno nosotros no vamos a utilizar Ninguno de esos ingredientes Vamos a utilizar silicón Partiendo de una idea que hice años Donde hice unos cuarzos o cristales Con silicón Bueno va a ser parecido a eso Pero mucho mejor Mejorado La versión mejorada 2020 Y nada Estas geodas te quedan padrísimas Para decorar tus fotos Para decorar un espacio Que tengas ahí en tu recámara Tipo tumblr O no sé Se quedan súper bonitas Lo mejor Es que son muy fáciles de hacer Tienes que buscar Silicón Barras de silicón Para la pistola de silicón De las transparentes Porque venden unas opacas Pero si no Si no consigues las transparentes Con las opacas También se puede Queda un poquito diferente Pero también se puede Y antes de que vayamos a ver el tutorial Te quiero recordar Porfa Que necesitamos muchísimo De su apoyo en estos momentos Porque ya nos recibimos Mucho apoyo por parte de YouTube Entonces necesito De todo su apoyo Para volver a unir Esta comunidad Y que copien el enlace De este video Y lo peguen En sus redes sociales Ya sea en Facebook En sus grupos de Facebook En sus grupos de Whatsapp O en su Instagram Además Si quieren que les mande saludos En el próximo video Me pueden mandar Una screenshot De este video De que están viendo este video A mis historias de Instagram Y además de que van a salir En mis historias de Instagram Van a salir En el próximo video En YouTube En la sección de saludos Al final del video Y bueno pues nada Ya me venté mi choro Que me encanta Ahora vamos a ver El video Y bueno Para empezar Vas a tener Un vasito O un recipiente Pequeñito Como este Y papel encerado Yo voy a utilizar este Que es el que sobra Del papel contact Por la parte Donde estaba pegado El plástico Esa parte Está encerada Después la vas a colocar En el vasito Como formando Un medio cascarón O un bol Y con el mismo papel Lo vas a abrazar Al vasito Para con esto Formar como que La piedra De las geodas O de los cristales Vas a ponerle Primero silicón caliente En toda la orilla De lo que es El borde del vaso De lo que sería El borde del vaso Es importante Que primero lo pongas Así En toda la orilla Y después Vas a empezar A cubrir Con una capa De silicón Toda la parte Interior Es importante Que también sea Solo una capa Para que no te vaya A quedar muy gruesa Cuando termines Hay que dejarlo Secar muy bien Se tarda unos minutitos Mientras se seca No Cuando esté seco Vas a quitar el papel Y fácilmente Se va a desprender Nuestro cascarón O nuestra piedra La que va a ser La roca Del papel Ya nada más Con las tijeras Puedes ir afinando Un poquito los bordes No mucho Porque se supone Que es una piedra ¿Verdad? Y ahora Vamos a hacer Tres cortes De barras De silicón Con Con esta Primera parte Vamos a cortar Unos pedazos Grandes Que van a ser Los cristales Que van a estar Sobresaliendo De nuestra geoda Yo corto También te van a servir Para hacer Los cristales medianos Y luego Con las tiras Grandes Que también salieron Por ahí Vas a cortar Unos pedacitos Bien chiquititos Para hacer Como cristalitos Más pequeños Así Entonces vamos a dividir Cristales pequeños Cristales grandes Y cristales medianos ¿Verdad? Todo esto Lo hago yo Con las barras De silicón Transparente Es mucho mejor De hecho Para que se vea Más Como de cristal Es mejor El silicón Las barras De silicón Transparente Que son de la marca Estas son De la marca De pascua Muy bien Miren Aquí están Nuestros cristales Grandes Acá por acá Están los pequeñitos Parecen confeti Realmente parecen Como si se hubieran Cortado Quebrado algo De vidrio O sea Así parecen vidrio Pero para darles Un poquito de color Si quieres Puedes utilizar Marcadores permanentes Y pintarles La base Y los bordes De los cortes Yo los pinto Y luego con el dedo Antes de que seque Lo esparzo Un poquito la pintura Para que no quede Muy marcada Y solo nos de Como una tonalidad Que queremos En el cristal Como aquí se ve En verdad O sea Que no se le quite Totalmente Lo transparente Eso lo vamos a hacer Con todos nuestros cristales Nada más Con los más grandes No es necesario Hacerlo con los Medianos Ni con los pequeños Y vean Que bonitos se ven Parece que tienen Hasta luz Ahora vas a traer Tu base De la geoda Y vas a colocar Los cristales grandes En medio Pues acomodándolos Armónicamente Como que los picos Vayan hacia afuera Como si explotaran No se si me explico Pero si tu ves Imágenes de las piedras De geodas O cristales en internet Más o menos Te vas a dar una idea Como deben de ir Algo así Después vas a traer Los cristales medianos Que cortamos Y los vas a pegar Alrededor de los más grandes Que ya están pegados Y estos solitos Van a ir agarrando El color El reflejo Del color De los que están en medio Así que por eso Te decía Que no es necesario Que los pintes Además sería mucho Muy laborioso Ya que estén Los medianos Ahora vas a poner Silicón En las orillas Para pegar Los más pequeñitos Esto yo lo hice así Ponía un poco de silicón Y luego la geoda La sumergía Por así decirlo En los pedacitos pequeños Para que ahí Pues las agarraran De forma Como se dice Lo contrario A uniforme Como debe de ser Todo lo de la naturaleza De forma natural Que se vea Vaya Cristalizado Y algo así Nos va quedando Vean que bonito Se ve Ahora para darle Un toque más Natural Vean Así Así queda ya Cuando están terminados Todos los cristales Pero para darle Un toque más natural Vamos a pintar La base de la geoda Por la parte de atrás Con marcador Permanente negro O con pintura negra O con pintura gris O alguna base Oscura Aquí Vean Se ve Como si lo hubiéramos Arruinado Pero no Se los prometo Que no No he estado arruinado Ahora Hay que darle Un toque de dorado En las orillas No sé por qué Pero las geodas Llevan dorado En la parte De la circunferencia Entonces vas a poner Silicón O pegamento Alrededor Y luego vas a poner Tu Tu geoda Puede ser diamantina dorada O como esta Que se llamaba Creo que Microesfera Dorada Yo ahí la tenía guardada Por muchos años Nunca la había usado Pero si tú no tienes Pues usa diamantina También Y se una con diamantina Y se ve Casi igual Y el toque Más importante Y el que las diferencia Mucho Es El esmalte Transparente Vamos a darles Una capa de esmalte Transparente Y eso los va a hacer Brillar totalmente O sea Es lo que hace Que ya sean Unas geodas Casi casi De verdad O que parezcan De verdad Y ya Pues nada más Te vas a hacer Las que tú quieras De los colores Que tú quieres Miren aquí les digo El ejemplo que hice Con diamantina Se ve perfectamente bien También con la diamantina dorada Solo que sea Diamantina Creo que la diamantina Es la más delgadita No la brillantina Ok Ahora A esta También hice varios ejemplos A esta le puse Varios colores En la base Antes Del negro Porque quería Que sobresalieran El verde El agua El turquesa El rosa El lila Entonces Creo que si salió la idea Después La pinté todo De negro Y los colores De abajo Los primeros Seguían sobresaliendo Ahí ven ¿Verdad? No quedó muy bien pintado Pero algo así Es la idea Ahorita La voy a pintar Otra vez Con esmalte Transparente Para que vean Lo bonito Que brilla Cuando se lo colocan Esto si No se les puede pasar El esmalte Transparente Es el detalle Esencial Vean nada más esto Esto es sin filtro Porque ahorita A unas les puse El filtro de Kira Kira Con brillitos Pero este es sin filtro Y brilla así Natural Con el flash Se ve muchísimo más El brillo Si parecen cristales Reales Miren aquí está Con Kira Kira Para sus historias De Instagram Para sus fotos De Instagram Se van a ver Increíbles Y tarán Espero que este tutorial Les haya gustado De verdad Tanto como a mí Me encantó Se los juro Que me encantó Y si lo hacen Se los juro Que me encantó Si lo hacen Porfa Mándenme sus fotos A Instagram A Facebook O a mis redes sociales Que están aquí abajo También estoy en Tik Tok Como Floritere Oficial O Flora Aestetic Porque Hago Vídeos Aestéticos Aestetics No sé cómo se dice Pero son Antiestéticos En español Que realmente Son muy bonitos Pero bueno Esa es otra historia Ahí pueden encontrar Mis cuentas De Tik Tok Son dos Donde subo Son dos Y bueno Espero que estén Muy bien Ya son vacaciones Casi para todos Son vacaciones Pásensela rico Disfruten Que esa contingencia Que anda por ahí Volando No les apachurre el día Porque podemos Disfrutar Hay que disfrutar De cada momento Sea como sea Venga como venga Porque lo importante Es que tenemos salud Y estamos aquí Para darnos Abrazos virtuales Y mandarnos mucho amor Como siempre Y bueno pues Aquí van a seguir Los saludos De esta semana Y bueno pues Aquí van a salir Los saludos De este video Recuerda que Si quieres saludos Mándame un screenshot De este video Que lo estás viendo A mis redes sociales Y bueno pues No se olviden Que yo soy Floritaré Y nos vemos En el próximo video Buena vibra Bye Bye